Yo pienso que el país está bajo amenaza, bajo amenaza de que se pueda quebrantar los niveles de democracia y de transparencia que hemos logrado en las últimas décadas y que ha sido una ganancia del pueblo dominicano con sus luchas, con su sangre, con su sacrificio y que lamentablemente algunos políticos quieren echarlo por la borda. Sin embargo, dice el refrán que nunca es más oscuro que cuando va a amanecer. Fíjate que en esta coyuntura de crisis económica, de dificultades, de corrupción, de delincuencia al más alto nivel, hay algo que reconforta y ha sido el nivel de participación de la juventud exigiendo democracia, transparencia y respeto al erario público. Y esto me parece que es un punto importante, claro, con la salvedad de que estos jóvenes que en diferentes pueblos y campos del país se han estado manifestando, tienen que buscar la forma, buscar la vía, el camino, para reencontrarse con los niveles de conciencia crítica que históricamente ha tenido la juventud dominicana. El pueblo dominicano, sus avances democráticos, políticos, han sido obra de la juventud. Desde la propia independencia nacional, la guerra de restauración, el enfrentamiento a la intervención militar de 1916, los que lucharon contra Luis Egerós antes, los que lucharon durante toda la dictadura de Trujillo y sobre todo en el proceso final, la generación Manolo, una generación de jóvenes, los que lucharon y una gran cantidad murieron, durante los fatídicos 12 años del doctor Joaquín Balaguer. La lucha de los clubes culturales, de las organizaciones estudiantiles, por las libertades públicas, todo eso ha sido obra de la juventud y es una juventud que no es diferente a la actual. Por eso pienso que ese nivel que ha alcanzado la juventud de participación tiene que trascender en términos de la conciencia crítica. Decía Hostos que la conciencia crítica se produce cuando el ser humano logra distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que le hace bien y le hace daño, entre lo que le conviene y no le conviene. Y entonces a mí me parece que este nivel político que ha alcanzado la juventud de participación en una protesta nacional tiene que trascender a darse cuenta de que lo más lacerado que tiene el país hoy es su propia independencia, es su propia soberanía. Fíjate cómo hasta la decisión de buscar una solución al conflicto actual se está entregando en manos de Estados Unidos porque la llamada OEA, qué cosa más fea, decían los cubanos, es un instrumento norteamericano y qué decir de los otros organismos electorales que son financiados por la USAID. Es decir, que esa juventud que está protestando tiene que tener claro que esa solución, que esa garantía de democracia y de transparencia que se está poniendo en manos de esos organismos acólitos de los Estados Unidos de ninguna manera van a dar como resultado cosa positiva, cosa buena. Por eso, de todas maneras, yo pienso que es importante la participación de la juventud en la política, que hay que estimularla, que tienen que pasar de la protesta a la propuesta concreta, ¿verdad?, a participar votando en el proceso electoral, que tienen que tratar de escoger a los que mejor representen sus intereses en materia de independencia, de soberanía nacional, de justicia social, de tranquilidad, de paz para el pueblo dominicano. Gracias.